Saliste a caminar y decidiste irla a buscar Mil veces y una más, juraste no volverla a ver La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie Esta noche es hora, ¿de qué piensas en cambiar? El tiempo pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame más o más Volvamos caminando, pero elijamos el lugar Noche de calor en la ciudad Ella te dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es esta noche y nada más Esta noche es hora, ¿de qué piensas en cambiar? El tiempo pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame más o más Volvamos caminando, pero elijamos el lugar Esta noche es hora, ¿de qué piensas en cambiar? ¿Qué piensas en cambiar? ¿Qué piensas en cambiar? ¡Gracias!